Fragmento de canto del macho anciano Viviendo del recuerdo, amamantándome del recuerdo El recuerdo me envuelve y al retornar a la gran soledad de la adolescencia Padre y abuelo, padre de innumerables familias Rasguño los rescoldos y la ceniza helada agranda la desesperación En la que todos están muertos entre muertos Y la más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes Labrada con palancas universales o como brabantes En qué bosques de fusiles nos esconderemos de aquí estos pellejos ardiendo Porque es terrible seguirse a sí mismo Cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo Y se nos quebraron las manos, las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego Y ahora, como se desciende terriblemente de lo cotidiano al infinito Ataúd por ataúd, desbarrancándolo como peñajos o como caballos mundo abajo Vamos como extraños, paso a paso y tranco a tranco pidiendo el derrumbamiento general Calculándolo a las ordinas y de ahí entonces la prudencia que es la derrota de la ancianidad Vacías restan las botellas, gastados los zapatos y desaparecidos los amigos más queridos Nuestro viejo tiempo, la época y tu viner colosal e inexorable Todas las cosas van siguiendo mis pisadas Ladrando desesperadamente Como un acompañamiento fúnebre Mordiendo el siniestro funeral del mundo Como el entierro nacional de las edades Y yo voy muerto andando Infinitamente cansado Desengañado, errado Con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado O desperdiciado, o abandonado O atropellado al avatar del destino En la inutilidad de existir y su gran carrera despedazada Comprendo y admiro a los líderes Pero soy el coordinador de la angustia del universo El suicida que apostó su destino a la baraja de la expresionalidad Y lo ganó perdiendo el derecho a perderlo El hombre que rompe su época y arrasándola Le da categoría y régimen Pero queda hecho pedazo Y a la expectativa Rompiente de jubilaciones Ariete y símbolo de piedra Anhelo ya la antigua plaza de provincia Y la discusión con los pájaros El vagabundaje Y la retreta polillada en los extramuros Está lloviendo Está lloviendo, está lloviendo Ojalá que siempre esté lloviendo Que esté lloviendo siempre Y el vendaval desenfrenado Que yo soy íntegro Se asocia a la personalidad popular del huracán A la manera de la estación de ferrocarriles Mi situación está poblada de adióces Y de ausencia Una gran lágrima enfurecida Derrama tiempo con sueño Y hay en las tristes Cae la tarde en la literatura Y no hicimos lo que pudimos Cuando hicimos lo que quisimos Con nuestro pellejo El aventurero de los océanos deshabitados El descubridor El conquistador El gobernador de naciones Y el fundador de ciudades tentaculares Como un gran capitán frustrado Rememorando lo soñado Como errado y vil O trocando en el escarnio celestial Del vocabulario Espadas por poemas Entregó la cuchilla rota del canto Al soñador que arrastraría Dentro del pecho universal Al muerto El cadáver de un conductor de pueblo Con su bastón de mariscal tronchado Y echando llamas El borracho bestial El borracho bestial La cibo y conoclasta Como el cíclope de Eurípides Queriendo y muriendo de amor Arrasándola Alamada en temporal de besos Es ya nada ahora Más que un león herido Más que un león herido Y mordido de cóndor Caduco en la república asesinada Y como el dolor nacional es mío El dolor popular Me horada la palabra Desgarrándome Como si todos los niños hambrientos De Chile fueran mis parientes El trágico y el bionisíaco Naufragan en este enorme Atado de lujuria En angustia Y la acometida agonal Se estrella la cabeza En las murallas Enarboladas de sol caído Trompetas botadas Botellas quebradas Banderas ajadas Ensangrentadas por el martillo Del trabajo mal pagado Escucho la muerte Roncando por debajo del mundo A la manera de las culebras A la manera de las escopetas Apuntándonos a la cabeza A la manera de Dios Que no existió nunca Que no existió nunca Que no existió nunca No existió nunca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.